que pasa bandicoot con todo el contenido que nos trajo vinox en la última actualización se ha eclipsado un poco la pintura llamada trofeo de oro la cual convertirá nuestro car en 24 kilates y déjenme decirles que cualquier car con esta pintura se ve genial y se me hace extraño que esta pintura no haya hecho mucho ruido ya que este tipo de pinturas o colores son los que llaman la atención en los videojuegos podemos ver como en mario kart se obtiene el mario de oro ganando todas las copas en lo más difícil tal como pasa aquí en city art solo que aquí se bañará de oro el car y no el personaje pero también pasa en juegos como call of duty en donde se requiere completar todos los retos de un arma para poder tener la tan anhelada pintura de oro y como no vamos a dejar pasar esta gran oportunidad de que nuestro car luzca fenomenal pasemos a ganar esa pintura que me está haciendo ojitos así que vamos allá que pasa gente vamos por esa pintura vamos por esa pintura para que nuestro car luzca fenomenal gente a ver aquí nos vamos a esperar porque si no esto parece que está scripteado porque si arrancas con ellos te dan rápidamente con un ítem y yo no quiero eso yo no quiero eso aunque te den pues no te van a rebasar pero el chiste es correr a gusto y ver lo que me tocó ver lo que me tocó gente con esto les puedo arruinar la vida y la carrera al mismo tiempo vamos por aquí bien esto lo voy a jugar obviamente sin tirar ítem gente obviamente porque si de por sí va a estar fácil pues con ítem va a estar aún más fácil no como pueden ver no está tan difícil gente parece que van muy lentas esas tortugas cuando antes se me hacía casi imposible ganarles en lo más difícil gente pero ya vamos a ir a ya vamos de nada más ya primer no voy 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 a nada más ese misil se acercaba se le movía me buscaba el perfil decía que te voy a agarrar y nada voy que te quedó jabón y se quedó cerca la bala casi me da eso es casi me da eso gente no puede ser ahí les voy a dejar la repetición porque si estuvo nunca me había pasado eso que ya casi me daba brinco y nada nada ese misil no brinca bueno ya vamos por la última vuelta gente la última vuelta obviamente esto va a ser muy fácil bueno eso pienso yo va a haber pistas en lo que se ponga un poquito más complicada pero la verdad no creo perder gente porque las copas son pues un poquito fácil pero esa pintura me llama mucho la atención muchísimo todas las cosas doradas llaman mucho la atención gente vamos a llenarnos de 24 kilates vamos crachito corre 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 uy 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 casi choco casi choco y como no te exigen pues te duermes en tus laureles gente dice no pues aquí yo estoy a gusto no me van a alcanzar ya termine así que gente vamos a la próxima carrera que es cuál es no sé pero vamos allá y aquí estamos en templo tigre gente en el cual no vamos a poder hacer el atajo porque no podemos tirar ítem así que hay que concentrarnos muy bien porque puede que la máquina la pc la inteligencia artificial si haga el atajo gente vea nada más que lentitud pero ahí sale disparado como una bala allá va crachito con toda velocidad cuidado con el fuego pensé que me iba a dar pensé que me iba a dar y aquí no se pueden repetir las carreras gente si repites la carrera inicias desde acá la crache así que cuidadito cuidadito con esos errores críticos vamos 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 bien 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 vamos solitos muy solitos y no creo no creo que nos vayan a alcanzar a no sea que estas cosas me quemen pero voy a tener voy a ir muy precavido gente ahí bien 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 eso crachito hay que salirnos un poquito porque te ves muy lento salte un poquito bien 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 nada más que lentitud que lentitud creo que es mejor estar brincando no pero si brinco voy a perder lo que es el blue fire gente bueno el blue fire el sacer fire perdón ojalá hubiera blue fire aquí vamos 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 te extraño mucho te extraño mucho lo que es este atajo pero no lo puedo agarrar no lo puedo agarrar si no sería aún más ventaja yo creo que ellos si lo deben de agarrar por lo menos una vez si lo deben de agarrar vamos 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 bien 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 esto va a ser fácil gente esto va a ser fácil es cuestión de terminar únicamente la carrera vamos por aquí por afuerita por afuerita bien aquí brincamos y ahí es donde no tenemos que meter pero bueno así así no 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 que lentitud que lentitud si corre bien eso si se hace se hace crachito cuidado con el fuego a salir no 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 hay problema no hay problema la vamos a pasar 10 de 10 esta pista aunque hay veces que no estoy haciendo los derrapes perfectos creo pero bueno como les digo si no te exigen pues qué vas a hacer gente de nada más toda la distancia que hay y es que pues el nivel ya prácticamente lo que tienes que jugar después de esto es estar corriendo contra oxay y después contra velo y de hecho ya está velo pero bueno vayamos a la próxima carrera aquí no creo tener ningún problema para poder superar y quedar en la primera posición gente vamos a iniciar aquí con el atajo pero no es recomendable pasarlo miren porque te ves algo lento y tardan lo mismo que lo que tardaron ellos al no hacer el atajo pero si es recomendable hacerlo en la segunda y en la tercera vuelta así que ya lo saben gente vamos aquí a ver esperemos no nos den no nos den que no me den que no me den muy bien muy bien muy bien muy bien el atajo bien salió muy bien no nos dieron y ahora sí ya se van a arrepentir de no haberme dado con algún ítem porque ya no me van a alcanzar ya no me van a alcanzar bien 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 esa esa andan muy amables ahora gente no me están dando con los ítem al principio en calacra siempre te dan pero los esperé pero ya después ya no los esperado he arrancado junto con ellos y no me han dado no me han dado así que nos vamos a ir limpios en esta primera copa gente vamos vamos no te voy a sacar el crachito no te vayas a caer bien muy bien crachito el segundo atajo no lo vamos a hacer porque aunque ya me sale más veces no quiero arriesgarme gente que acabo no hay no hay prisa no nos van a ganar de todos modos aquí aquí no es a pegar con la pared no es a pegar muy bien muy bien buena 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 fíjense que esta es la pista en la que me desempeño un poquito mejor que casi todas bueno un poquito nada más un poquito no es que sea un crack pero es que donde menos me equivoco y es donde no he intentado vencer a los desarrolladores así que después no voy a poner a intentarlo pero lo hago cuando estoy un poquito aburrido gente a ver a ver vamos se va a terminar muy buena muy buena pasemos a la última pista para ganarnos esa copa Uy gente aquí va a ser de puro trámite parque de coco puro trámite es de las más fáciles es de las más facilitas si cala crash se les hace fácil que no es tan fácil pero esta no es tan complicada por lo menos contra ellos aquí me veo lento me veo lento pero no puedo utilizar el turbo no lo puedes utilizar crítico uy me van a dar me van a dar por fin me iba a ir limpio de aquí sin golpes no me des no me des no me des por favor pum si me dieron ni modo ni modo gente y me van a rebasar me van a rebasar todo por andar de hablador ándale crítico sigue hablando sigue hablando y ahí te van a rebasar uy bueno bueno se están dando entre ellos luchen entre ustedes a mí déjenme en paz vamos crashito vamos crashito bien no hagas ahí el truco ese de pegar contra la pared y después salir un poquito volando para ganar un poquito de velocidad y ventaja porque si de por sí estos ya son fáciles no puedes utilizar ese tipo de cosas no seas tramposo uy 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 bueno 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 me están tirando ahora sí con todo el reloj casi nunca sale bueno en el online no sale aquí cuando están jugando tú solito contra la inteligencia artificial o de manera local si aparece vamos 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 no sé que se debas aunque mucha gente se quejó de que le quitaba el blue fire el reloj y todo eso pero pues se supone que de eso se tratan los ítems no bien 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 no lo pierdas no lo pierdas no lo pierdas no lo perdí no lo perdí bien vámonos vámonos con todo se perdió se perdió ve nada más esa flamita tan pequeña de que me va a servir pero según yo les iba a llevar mucha ventaja y no así que tú digas y mucha ventaja no les llevo y esto va a terminar gente nos quedamos con la primera copa gente me gustaría que dejaran en la caja de comentarios si quieren que extraiga todas las copas al canal o únicamente las más difíciles y terminando esta pequeña serie iniciaré el modo aventura en la modalidad más difícil y añadiendo le otras dificultades así que los leo en la caja de comentarios espero que les ha gustado un saludo y hasta la próxima